Mateo capítulo 16, versículo 13 La palabra del Señor dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 16, 13 Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas Él les dice ¿Y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces respondiendo Jesús le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre mas mi Padre que está en los cielos Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Y a ti daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo Hasta ahí vamos a leer Y el pueblo de Dios dice Amén Pueden sentarse En esta hora amados hermanos y hermanas Con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Quiero hablar bajo el título ¿Quién es el Hijo del Hombre? Amén ¿Quién es el Hijo del Hombre? Eso es la pregunta que el Señor les hizo a sus discípulos Diciendo que Les preguntó ¿Quiénes dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre Vemos que el Señor Jesús estaba con sus discípulos Ahí en Cesarea de Filipo Ahí en Cesarea de Filipo Así le pusieron Cesarea en honor al César, al Emperador Era una ciudad totalmente pagana y entregada a la idolatría Con templos e ídolos paganos Y ahí en ese lugar el Señor habla con sus discípulos y les pregunta ¿Qué era lo que decían los hombres que quieren? Era Él, el Hijo del Hombre Entonces esto era una pregunta muy sencilla, muy clara No porque el Señor no supiera que era lo que decían los hombres de Él Sino que Él quería dar una enseñanza en ese momento a sus discípulos Porque el Señor conoce todas las cosas Entonces Cristo, hermanos, empieza con esta pregunta sencilla ¿Qué dicen las personas, las gentes? ¿Quién soy yo? Entonces los discípulos le dicen Pues que algunos decían que era Juan el Bautista Otros que era Elías Otros que era Jeremías O algunos de los profetas El mundo, hermanos, podemos ver que En el tiempo de Cristo Pues tenían una impresión diferente Cada quien pensaba cosas diferentes Y aún hoy podemos ver Cómo en el mundo Usted les pregunta Por ejemplo A los musulmanes Si usted les pregunta ¿Quién es Jesús? Pues ellos van a decir que Él era un profeta ¿Verdad? Si usted les pregunta a los judíos Pues van a decir que Él era un maestro solamente Pero no el Mesías Si usted les pregunta a otros Pues van a decir simplemente Que Él fue un hombre ejemplar Pero no era divino Los testigos de Jehová Van a decir que Él es el arcángel Miguel Que el Señor reprenda al diablo Amén Amén o no amén Entonces, hermanos Vemos que hoy, hermanos Hoy continúa el hombre Teniendo Pues diferentes Percepciones De quién es el Hijo del Hombre De quién es Cristo De quién es Jesús La gente, hermanos Sigue en las mismas tinieblas En la misma oscuridad Que en aquel tiempo El Señor Jesús Cuando anduvo aquí en la tierra Pues Él solamente Lo veía de una manera Pues su carne Su naturaleza Lo veían que Pues que inclusive Pues Él no tenía recursos económicos Hablando humanamente Hablando Aunque Él era Y es el dueño de todo Él pues simplemente Inclusive no tenía Donde reclinar su cabeza No tenía Vamos a decir Casa Él, hermanos Pues la gente Lo que tenía hambre Se cansaba Todo ese tipo De situaciones Y pues cuando las personas Lo veían con sus ojos naturales Pues no comprendían De quién se trataba Que era el Hijo de Dios Y que Jesús es Dios No lo entendían No lo comprendían Entonces, hermanos Es muy importante Que el Señor quería Que ellos comprendieran Quería dejarles claro Quería ver en ellos Y enseñarles Para que pudieran comprender Quién era Él Realmente No lo que decía la gente Porque la gente Dice muchas cosas Pero el Señor quiere Que usted y yo Entendamos y comprendamos Quién es Jesús El Hijo de Dios Amén Entonces el Señor Ahí, hermanos Les pregunta Y ellos le contestan Pues que eran Pues la gente No dijo nadie nunca Que Él era En ese momento Cuando les preguntó A los discípulos Que alguien le dijera No, pues dicen Que tú eres el Hijo de Dios O Él me decía No, ellos le dijeron Pues que era un profeta O alguno de los profetas Jeremías Juan el Bautista Pero nadie le dijo Que Él era O decían las gentes Que Él fuese Jesús El Hijo de Dios El Señor Jesús Hermanos Él se manifestó En carne Y repito Pues la gente Veía solamente Su naturaleza Y la gente Volvemos y repito Que no comprende Quién es Jesús Algo tan sencillo El Señor Jesús Tiene muchas Vamos a decir Como diremos Atributos O funciones O cosas Que el Señor hace Por decir Una de las cosas Más preciosas Que el Señor Jesucristo Hace Es que intercede Por nosotros Por el hombre Es algo tan hermoso Tan precioso Pero es algo Tan sencillo Que aún El mundo religioso La religión pagana No entiende eso Tan sencillo Que es tan simple Que es que Jesús Es el único mediador Entre Dios Y los hombres No lo comprende La religión El hombre Que está Enredado En su religión Y usted le puede Explicar con la Biblia Le puede leer Una y otra vez Lo que dice Primera de Timoteo 2.5 Que hay un solo Dios Asimismo Un mediador Entre Dios Y los hombres Y no entienden No comprenden No quieren comprender No quieren entender Quien es Jesús Bendito sea el nombre del Señor Entonces Pues Ahora el Señor La pregunta A los discípulos Y ustedes Y vosotros Quien decís Que sois Quien decís Eso es lo más importante Para usted Y para mí Saber Quien es Jesús No lo que los demás Dicen No lo que la mayoría Dice Sino Quien es Jesús Para usted O para mí Eso es lo que el Señor Quiere saber En este momento Y en aquel momento El Señor Les pregunta Quien decís Que soy yo Dice el Señor En su palabra A los suyos Vino Dice ahí En el Evangelio Según San Juan Capítulo 1 Que a los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Mas a todos Los que le recibieron Dios les potestad De ser hechos Hijos de Dios A los que creen En su nombre El mundo No lo recibió No lo quiso recibir Los suyos Mismo Su propia nación A los que el vino No lo quisieron recibir Bendito el nombre El Señor Entonces hermanos Es importante Que sepamos Que el hombre sepa Quien es Jesús Quien es Jesús Aquel que vino un día Y caminó En las tierras Polvorientas De Jerusalén De Judea Y murió En una cruz Y que resucitó Al tercer día Es importante Si la gente No sabe Quien es Jesús Está perdido Está perdida Es muy importante Es tan importante Es tan importante Esa pregunta Puesto que Cristo La hizo No es una pregunta Por preguntar El Señor Es una pregunta Muy importante Quien es Jesús Para usted Quien es Jesús Es muy importante Bendito sea el Señor Usted puede No saber Algo O ninguna cosa De química De matemáticas De computación Si usted sabe O no sabe Eso no tiene nada Que ver Bueno son ciertas cosas Que sirven Para esta vida Pero para la vida eterna Eso no tiene Ninguna importancia Pero si nosotros No sabemos No comprendemos Quien es Jesús Eso si es Hermanos Estamos perdidos Amigo Amiga Si usted no sabe Quien es Jesús Usted está perdido Usted está perdida Hay gente Que pues casi sabe O tiene alguna idea Alguna noción De quien es Jesús De quien es Jesús Pero no se trata De que usted O yo sepamos Si casi Sabemos quien es Jesús O tengamos una idea Tenemos que tener Una relación personal Con Jesús El Hijo de Dios Dios quiere Que usted tenga Convicciones claras Y que tengamos Una relación personal Con el Hijo de Dios Para que así como Pedro Él tenía una convicción ¿Por qué? Porque se lo había Revelado el Padre Quien era Jesús En el Señor Hermanos En una ocasión Estaba Él hablando Con ahí Con las gentes Con los escribas Y fariseos Y con los hombres Ahí en Marcos 12 28 Y llegándose uno De los escribas Que los había oído Disputar Y sabía que había Respondido bien Le preguntó O sea que Jesús Había respondido bien Entonces este escriba Le pregunta a Jesús ¿Cuál es el primer Mandamiento de todos? Y Jesús le respondió El primer mandamiento ¿Cuál es el primer Mandamiento? Y Jesús respondió El primer mandamiento De todos es Marcos 12 29 Oye Israel El Señor Nuestro Dios Uno es Eso dijo Cristo Que ese era el primer Mandamiento El principal Es Amarás al Señor Tu Dios Sobre todas las cosas Ahí enseguida le dice Amarás pues al Señor Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y de toda tu mente Y de todas tus fuerzas Este es el principal Mandamiento El primer mandamiento Es Oye Israel El Señor Tu Dios El Señor Uno es Ese es el primer Mandamiento El principal Es Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y el segundo Es semejante A este Al principal Que es Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Amén No se nos olvida No se nos va a olvidar Ahora si Que el primer Mandamiento Ese texto Bueno O esa escritura O texto Vamos a decir Es el texto Lema De los israelitas Siempre lo dicen Siempre de hecho Si no tengo mal La información Lo dicen Creo todos los días Repiten este texto De Oye Israel El Señor Tu Dios El Señor Uno es Todos los días Lo repiten En este texto Entonces Ese es el primer Mandamiento Y el principal Es Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Con toda tu alma Con todo tu ser Amarás Y a tu prójimo Como a ti mismo Entonces mire El Señor Entonces Eso le dijo El Señor Escriba El Señor Dijo No hay otro Mandamiento Mayor que estos Entonces el escriba Le dijo Bien maestro Verdad que has dicho Que uno es Dios Y no hay otro Fuera de él Y que amarle De todo corazón Y de todo Todo entendimiento Y de toda el alma Y de todas las fuerzas Y amar al prójimo Como a ti mismo Más Es que todos los Holocaustos Y sacrificios Jesús entonces Viendo que había Respondido sabiamente Le dijo O le dice No estás lejos Del reino de Dios Le dijo No estás lejos Del reino de Dios Verdad porque Él Este escriba Entendía Comprendía Conocía la palabra Sabía los mandamientos Pero le dijo Tú no estás lejos No estás lejos Del reino de Dios Pero aquí lo importante No es que estemos Cerquitas o lejos Sino que estemos Dentro Del reino De Dios Eso es lo más importante Porque hay mucha gente Que casi está convencida Que casi es cristiana Que casi acepta a Cristo Que casi le sirve Pero el casi No es de valor Le dijo aquel hombre A Pablo Por poco me persuades A ser cristiano Y Pablo le dijo Que no solamente Había que estar Persuadido Sino que realmente Él conociese Al Dios de Israel Al Dios de los cielos A Jesucristo El Hijo de Dios Entonces No basta Con tener Conocimiento intelectual De quien es Jesús Hay que conocerlo De una manera personal Quien es Jesús El Hijo de Dios Porque mire Hay gente Que inclusive Cree en Jesús Pero No guarda Su palabra No obedece No quiere Seguir a Cristo Yo siempre Siempre que hablo De la salvación Siempre digo Que hay que creer Y no solamente Creer Sino Que también digo Que tenemos Que guardar Su palabra Y hacer La voluntad Del Padre Y podría alguien Pensar que Sobre todo Esas gentes Que se creen Muy teólogos Podrían pensar Que yo estoy Predicando salvación Por obras Pero no La salvación En Cristo Es por la fe Pero el creer Implica Obedecer Porque dijo Santiago Que la fe Sin obras Es muerta Yo puedo decir Que creo Pero si no obro Conforme a lo que creo Entonces mi fe Es muerta Eso no sirve De nada Entonces por eso Siempre yo recalco No es porque Que sea necesario Hacer obras Para ser salvos Sino que Hemos sido salvos Y como consecuencia Vamos a hacer Buenas obras Obras dignas De arrepentimiento Entonces Porque También dice la Biblia En Santiago Que los demonios Se crecen en Dios Dice ¿Tú crees que Dios Es uno? Pregunta Santiago Dice Bien haces También los demonios Creen y tiemblan Amén Más quieres saber Hombre hermano Que la fe Sin obras Es muerta Así es Entonces El creer en Jesús Implica Que nosotros Hagamos las obras Que hagamos Frutos dignos De arrepentimiento Que guardemos La palabra del Señor Que nos neguemos A nosotros mismos Que seamos obedientes A su palabra Que hagamos la voluntad De Dios Eso implica Creer En Jesús No solamente Creer por creer Bendito El nombre del Señor Hay un Por ejemplo Para los testigos De Jehová ¿Quién es Jesús? Para los testigos De Jehová ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Nunca nos han evangelizado Un testigo Gloria a Dios Para los testigos De Jehová Cristo es el Arcángel Miguel Señor reprenda El diablo Y aparte Para ellos Cristo es un Dios Con D minúscula Porque en su Biblia En su versión Que ellos tienen Ahí en el Evangelio De Juan Capítulo 1 Versículo 1 Dice Que en el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Con D minúscula Ahí dice al final En el principio La palabra era Bueno así dice Exactamente su versión En el principio La palabra era Y la palabra Estaba con Dios Y la palabra era Un Dios Con D minúscula Por eso yo siempre Le estoy diciendo Que cuando usted Escriba la palabra Dios Y se refiera Al Dios eterno Al Dios que hizo Los cielos y la tierra Usted debe de De escribirlo Con D mayúscula Con que tenemos Que escribir El nombre de Dios Con D mayúscula Porque de lo contrario Si usted escribe Con D minúscula Se está refiriendo A un Dios pagano Siempre Bueno lo he hecho Algunas veces Pero la gente No comprende Si también Si va a hablar Va a escribir La palabra Señor Refiriéndose al Señor Jesús Se escribe la S Con mayúscula La primera letra Con mayúscula Si va a escribir Hijo de Dios La H de Hijo Con mayúscula Así sucesivamente Espíritu Santo La E De Espíritu Con mayúscula Y la S De Santo Con mayúscula Espíritu Santo Amén Porque estamos Refiriendo al Dios Eterno Y siempre se escribe De esta manera Con mayúscula Entonces para los testigos De Jehová Es el Arcángel Miguel Y es Un Dios Pagano Porque lo escriben Con mayúscula En su versión Señor reprenda El diablo Cristo es Dios Cristo es el Dios Eterno Cristo es Que por el Fue hecho Todo lo que hay Visible Invisible Sean dominios Sean potestades Todo fue hecho Por el Y para el Gloria al nombre Señor Entonces Con el Señor Hermanos Pues hay gente Vuelvo y repito Que tienen a Cristo Como un profeta Como un buen maestro Como cualquier cosa Menos como el Hijo de Dios Menos como el Dios eterno Y no se puede Con el Señor No se puede Estar a medias O somos del Señor O no somos del Señor Si somos del Señor Tenemos que conocer Al Señor Como quien Como lo que Él es Que Él es Dios El Hijo de Dios El bendito Hijo de Dios Que es igual a Dios Dijo Cristo ahí En Lucas 11 23 El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo No recoge Desparrama Entonces Hay gente En aquel tiempo Y en este Pues lo tienen Lo tenían Y ahorita lo tienen Los hombres Algunos Y mujeres Como que Cristo Era una persona Que estaba fuera de sí Estaba loco Así lo tienen Como un engañador Aún su propia familia La familia de Cristo Tenían a Jesucristo Como que estaba Fuera de sí María Y los hijos de María O sea los hermanos De Cristo en la carne Creían que Cristo Estaba fuera de sí Y un día fueron A prenderlo A detenerlo Imagínense Porque ellos No, tampoco ellos Habían entendido Quién era Jesús Porque ellos Lo veían solamente En la carne Con sus ojos naturales Ahí dice En Marcos 3.20 Y agolpose de nuevo La gente De modo que ellos Que ni a uno Ellos podían comer pan Y como lo oyeron Los suyos A su familia En la carne Vinieron para prenderle Marcos 3.20 21 Porque decían Está fuera de sí Y los escribas Que habían venido De Jerusalén Decían Decían que tenía A Belzebú Y que por el príncipe De los demonios Echaba fuera Los demonios Imagínense Lo que El concepto Y lo podían ver Ve usted Por eso siempre digo Que la gente Que no quiere creer En el Señor Se le puede aparecer Cristo en persona Y no van a creer Cuando no se quiere creer Cuando no hay Un corazón Contricto y humillado Cuando no se tiene Un deseo ferviente De saber Quién es Jesús De conocerle No va a haber Manera ni forma De que aquel hombre O aquella mujer Sea convencidos Entonces vinieron A prenderle Porque pensaban Que estaba fuera de sí Que ya había perdido El sentido Entonces el Señor Siguió hoy hablando No hizo caso El Señor estaba Dentro de un lugar Una casa Él siguió predicando Y entonces Como que insistían O no sé Pero le dicen Los que estaban adentro Le dicen Él respondió Diciendo O sea Le dijeron La gente Que estaba alrededor De él Y le dijeron He aquí tu madre Y tus hermanos Están Te buscan afuera El Señor Jesús Hermanos No se detuvo Él Ni salió corriendo Para ver Que quería María Ni a ver Que querían sus hermanos Porque él estaba Predicando la palabra Él estaba Compartiendo la palabra Y nada Ni nadie Lo iba a perturbar Ellos no entendían Que Jesús Era Dios Y que no podía Estar sujeto A una mujer A un ser humano Porque él es Y era Y es Dios Entonces el Señor No se detuvo Leí la vez pasada Una persona Que dijo Que dijo Que que bárbaro O sea gente Blasema Dijo que 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 bárbaro Que que clase De hijo era ese Que si su mamá Le estaba hablando Que porque no le decía caso Pero usted como es la gente Hermanos de necia La necedad del hombre Que que clase De hijo Esta gente No entiende Que Jesús Es Dios Y que él vino A hacer la obra Del padre La obra que el padre Le encargó Y que nadie Lo iba a distraer Nadie lo iba a sacar Porque ellos Fíjense lo que querían Era ir a prenderlo Y lo iban a como Me imagino que hasta Amarrar o encerrarlo Y en su casa Imagínese Que tremendo No Lo que querían hacer Con su propia familia No conocía No sabían Quien era Jesús Habiéndolo Habiéndolo visto Hacer milagros Ya lo habían visto Hacer milagros Y aun así Lo querían Lo querían prender Lo querían detener María Ella sabía Desde que Cristo Fue engendrado En su vientre Sabía Quien era Jesús Sabía o no sabía Si porque el ángel Le dijo Lo que en ti Va a ser engendrado Lo que en ti Será engendrado Del Espíritu Santo Es Si y el salvará Su pueblo De sus pecados Y le dijo Y le habló Quien sería Y sería llamado Grande Sería algo tremendo Sería de gran bendición A la nación de Israel Pero ella no entendió Al pasar el tiempo Como que algo Le hizo pensar diferente No sé que pasaría Pero así es la gente Por eso usted y yo Tenemos que estar Muy atentos A la palabra Del Señor Que el Señor Nos enseñe Que el Señor Nos dirija Porque mire Cristo pasó Con María Treinta años Y de repente No supo Quien era Jesús No comprendió Habiendo tenido Tantas experiencias Para que vea usted Que el enemigo O la misma Nuestra propia carne Nos pueden engañar Y nos pueden hacer Pensar algo diferente Treinta años Inclusive María sabía Quien era Jesús Cuando les faltó El vino Pues María Le dijo a Cristo Que les faltaba El vino Entonces Cristo Le dijo Que tengo yo Contigo mujer Porque cree usted Que María Le dijo A Cristo Que faltaba vino Porque cree Porque ella sabía Que hacía menos Y yo entiendo Y no lo dudo Ni tantito Que más de una vez En la casa de María O sea Estando Cristo Ahí en la casa de María Él multiplicó Los alimentos No lo dudo Ni tantito Que en alguna ocasión Pudo haber faltado Alimentos Y el Señor Oró Y los multiplicó Porque Jesús Es Dios Desde antes De nacer En este mundo Él es Dios Y para Él No hay nada imposible Entonces María sabía Quien era Jesús Pero llegó un momento Que se perturbó No supo Que su mente ¿Verdad? Ella era la que Estaba fuera de sí No era Cristo Porque Cristo No podía estar fuera de sí Era la misma María Y fueron a aprender A detener a Cristo Entonces Cristo le dice Y Él respondiendo Diciendo ¿Quién es mi madre? Y mis hermanos Y mirando Los que estaban sentados Alrededor de Él Dijo He aquí mi madre Y mis hermanos Porque cualquiera Que hiciera La voluntad de Dios Este es mi hermano Y mi hermana Y mi madre Bendito sea el Señor Entonces vea usted Hermanos La importancia Que nosotros Debemos estar Siempre claros ¿Quién es Jesús? Hay gente Hay gente Que de aquí O del cristianismo Se han cambiado A otro tipo De religiones Que no creen Que Jesús es Dios Que por ejemplo Uno se han cambiado Con los testigos Eso ha pasado Muchas veces Lo he sabido Muchas veces Se han cambiado ¿Cuándo será Ahora Cristo? Que tremendo hermanos Por eso es importante Que tengamos convicciones Que entendamos En quien hemos creído Que sepamos A quien hemos recibido Como nuestro Señor Y Salvador Que no es una leyenda Que no es un cuento Que no es algo Que nos imaginamos Dios Cristo Es real Él es real Y Él nos ha salvado Nos ha cambiado Nos ha perdonado Y no vamos a cambiar A Cristo Por nada Ni por nadie Ni por ninguna doctrina Nada de eso Señor reprenda El diablo Entonces Amados hermanos Nosotros tenemos que Me decía un hermano Me preguntaba Y siempre continuamente Les digo así A los hermanos Me hizo una pregunta Un hermano Sobre un asunto Que no voy a entrar Ahorita porque No es el tema Pero yo le decía A mi hermano Usted ya le expliqué Yo con la palabra Le dije Pero usted tiene que Por sí mismo Escudriñar la palabra Escudriñarla Leerla Meditarla Inclusive Puede leer Algunos comentarios Y usted debe Por sí mismo Tomar una decisión De que así Como está en la palabra Así es Y como se lo estoy Explicando así es Porque usted tiene Que tener convicciones Porque luego la gente Nomás dice que sí Que sí Y a la mera hora no A la mera hora Tiran para el monte Entonces nosotros tenemos Y lo mismo pasó Con Pedro Ahí lo vamos a ver Ahorita en un momento Que Pedro Habiéndole acabado De decir Jesús Tú eres El Cristo El Hijo De Dios Y al rato Al rato Le dijo No vayas A la cruz Bendito Cristo Entonces El Señor Jesús Le dice Y vosotros Quién decís Que sois Y respondiendo Simón Pedro Dijo Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Mire para un judío Para nosotros No es problema Nada decir Que Jesús Es el Cristo El Hijo Del Dios Viviente Pero para un judío Como Pedro Decir Que Jesús Era el Cristo El Hijo Del Dios Viviente Estaba diciendo Tú eres El Mesías Y tú eres El Enviado De Dios Tú eres Dios Eso era Lo que estaba Diciendo Pedro Cuando él Confesó Que tú eres El Cristo El Hijo El Hijo Del Dios Viviente Eso era Lo que le estaba Diciendo Que él Era el Mesías Prometido Que era El Salvador Entonces Pues eso Era muy Peligroso Confesarlo En aquellos días Porque ya vemos Lo que pasó Con el mismo Cristo Que por decir Que él era El Hijo De Dios Por esa razón Fue que lo sentenciaron A la muerte Cuando Cristo Cuando le preguntaron Tú eres El Hijo El Hijo Del Bendito Dijo Ya lo he Dicho Antes Y no Creéis Entonces El Sumo Pontífice Haciéndole Al Religioso Se desgarran Sus vestiduras Y dijo Que más pruebas Queremos Blasemado Se ha hecho Igual a Dios Porque ellos Entendían Claramente Que al decir Que él Era Hijo De Dios Estaba Haciendo Igual A Dios Porque Estaba Entendían Claramente Que Procedía Del Padre Que estaba Allá En el cielo Con el Padre Y que procedía Él Y que era Hijo De Él Lo entendían Claramente Por eso El Sumo Se desgarró Las vestiduras Dijo Blasfemado Por decirles Quien era Cristo Imagínense Por eso Lo llevaron A la cruz Esa fue La prueba Que según Ellos La tomaron Para crucificarle Y así fue Por esa razón Por decirles Entonces Por eso Cristo En ese mismo Momento Les dijo Que no Dijieran A nadie Que Él Era El Cristo Porque No debían Decir Por ejemplo También En una ocasión El Señor Sanó a un Enfermo Y le dijo Que no Lo divulgara Que no Dijera A nadie Porque La gente Cuando Empezaba El Señor Hacía milagros La gente Se volcaba Hacia Él Y lo querían Hacer El Mesías O lo querían Hacer El Rey Más bien Lo querían Hacer Rey Entonces Entonces Por eso El Señor Le decía No Lo digas A nadie No es Porque El Señor No quisiera Que compartieran Los testimonios De lo que Él había Hecho Sino Porque En ese Momento No era El momento Porque Él quería Seguir Trabajando Y haciendo La obra Que le había Dios Enviado Que era Traer El Evangelio La palabra A las almas Y hacer Lo que El Señor Le había Enviado Por eso Le decía Que no Dijiesen Quién Era Él Pero Ya después Ellos Tuvieron Que decir El Señor Les dijo Que tenían Que hacerle Testigos En Judea En Samaria Y hasta Lo último De la tierra Pero en ese Momento El Señor Se los prohibía Y fue Lo mismo Que les dijo Que no Dijeran A nadie Que Él Era el Cristo Porque Si no No lo Iban a dejar Terminar El tiempo Porque Todo Todo estaba Medido Este El tiempo Exacto El día Que tenía Que morir Cristo Todo estaba Medido A la Perfección De acuerdo Al plan De Dios Cristo Tenía Que morir En la Pascua Pero Él Él fue ofrecido Un día Antes de la Pascua Puesto que no podía Estar En el madero Nadie El día de la Pascua Pero Él Por eso fue Que murió Pero todas las fechas Y todo Fue de una manera Perfecta Como Cristo Llevó todo Y como se cumplió Todo de la palabra Señor Desde La profecía Que Dios Le dio A Daniel De las 70 semanas Y del tiempo Que le sería Quitada la vida Al Mesías Todo fue De una manera Exacta En los tiempos Y en todo Fue totalmente Exacto Así como Dios Se lo reveló Al profeta Daniel Sobre las 70 semanas Y sobre que le sería Quitada La vida Al Mesías Todo se cumplió Entonces No podía El Señor Jesús Ser crucificado Antes de tiempo Sino que hasta El tiempo Por eso Dios siempre Se guardó De decirles Quién era De una manera Abierta Se los dijo Ya al final Cuando ya estaba Ahí detenido Y que lo estaban Enjuiciando Les dijo Yo soy Ya lo he dicho Antes Que yo soy Y no creéis Ahí fue Cuando entonces Lo determinaron Que fuese Crucificado Entonces Es muy importante Hermanos Que usted y yo Tengamos convicción De quien es Jesús De quien es El Señor Para usted O para mí Porque de eso Depende Hermanos La salvación O la condenación Si usted no comprende Quien es Jesús El Hijo de Dios Si usted no lo comprende Todo esto está perdido El Señor Nos ha dado Su palabra Para que sepamos Quien es Jesús El Hijo de Dios Él ha dado pruebas Indubitables Que Jesús Es el Hijo de Dios Él ha cambiado Su vida Acá Usted ha visto Testimonios Ha visto vidas Cambiadas Como el poder De Jesucristo Puede cambiar Las vidas Cristo no es Un cuento Cristo no es Una religión Cristo es El Hijo de Dios Bendito usted Señor Cuando dice Señor Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Él está diciendo Que el que lo conozca A Él Porque Cristo Es la verdad Porque Él está Empero en la vida Eterna Que te conozcan Al solo Dios Verdero Y a Jesucristo Tu Hijo Al cual has enviado Entonces cuando dice Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Cuando me conozcas Dice el Señor Jesús Cuando conozcas Me conozcas a mí Entonces serás libre Libre del pecado Libre de la maldad Libre de la condenación Libre del infierno Ahora el Señor Nos ha hecho libres Por medio De su sacrificio Por medio De su sangre Que derramó En la cruz del Calvario Entonces eso Tenemos que tenerlo Claro Amados hermanos Quien es Jesús Quien es Jesús El Hijo de Dios Un Rey Se cuenta Que un Rey Le dijo A los sabios De su reinado Ahí A los más sabios Le dijo El que me conteste Una pregunta Lo voy a llenar De riquezas Pero el que no Me la conteste Lo voy a matar El que no me la conteste Correctamente Lo voy a matar Entonces Pues él agarró Un ave en su mano Y le preguntaba ¿El ave está viva O está muerta? Y pues Como no se la contestaban Correctamente Los iban matando Los iban matando Era un matadero Terrible De gente ahí Entonces Esta lo contaba Mi hermano Ramos Esta ilustración Entonces Llegó un anciano Y le dijo Esta ave que tengo Que está viva O está muerta Le dijo Rey Porque el Rey Cuando le decían Que estaba viva La apretaba Y la mataba Cuando decía Esta muerta La soltaba Y agarraba otra ave Así los tenía Entonces Los estaba Estaban muriendo todos Si estaba Le decía No está viva Rey Entonces le apretaba Y dijo No, ella está muerta Mátenlo Y así Hasta que uno tremendo Un anciano Le preguntó Está viva Esta ave O está muerta Dijo Su respuesta Usted la tiene En sus manos Se acabó Si así nosotros Amados Es una ilustración Que nos enseña Que la La verdad La respuesta Aquí la tenemos En esta preciosa palabra En esta bendita palabra Está en Pero es la vida eterna Que te conozcan Al solo Dios Verdadero Y a Jesucristo Tu Hijo El cual has enviado Aquí está Cercana está la palabra En tu boca Y en tu corazón Para que la creas Porque ahí Romanos 10 10.8 Cercana está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe La cual predicamos Cercana está la palabra En tu boca Y en tu corazón Para que Esta es la palabra De fe La cual predicamos No está lejos Es un asunto De cuestión De leer la palabra De escuchar la palabra Y de creer la palabra Y aquí está La respuesta De quien es Jesús El Hijo de Dios Aquí está En la palabra De quien es Jesús Pedro Lo llamó Tú eres el Cristo O sea el ungido El Mesías El enviado de Dios El salvador del mundo Y cuando le dijo Y también lo llamó El Hijo del Dios viviente Le estaba diciendo Tú eres Dios El mismo Dios El mismo Dios Hecho carne Por eso Cristo Les dijo Que no dijesen Quien era Él Todavía Que no era el tiempo Porque después Pedro lleno Del Espíritu Santo Les dijo Quien era Jesús Dijo Esos que ustedes Mataron Al Santo Al justo Él es el que El Señor Ha hecho Ha hecho Juez De vivos Y de muertos Él es el que El Señor Ha puesto Como juez De vivos Y de muertos Dice Se cuenta Es muy importante Hermanos Que nosotros comprendamos Repito Esta pregunta Es de suma importancia Puesto que Cristo La hizo Y no era nomás Así como para ver Que Para perder el tiempo No Era para que Hacerles Dejarles una convicción Clara Quien era Y quien es Jesús Entonces es muy importante Que conozcamos Quien es Jesús Porque de eso Repito Depende Nuestra salvación Que entendamos Quien es Jesús Todo depende De quien sea Alguien Entonces podemos Saber o entender Los privilegios Las facultades Que tiene Depende Quien es la persona Para que así Podemos saber Que facultades Tiene O que puede hacer Por nosotros O quien es la persona De acuerdo A sus facultades De acuerdo A quien es También se cuenta Que en una ocasión Un En Estados Unidos Esto fue un hecho real En Estados Unidos En una de las ciudades De Estados Unidos Estaban celebrando El aniversario De la ciudad Y así En algunos estados Se acostumbran A hacer ciertas Fiestas Convivios Entonces estaban Repartiendo pollo Y el gobernador De ese estado De donde estaba Esa ciudad Él fue de civil Así como una persona Como cualquiera Y estaban en la fila Así pues Estaban repartiendo Pollo Había una persona Ya repartiendo pollo Y estaban todos En una fila Entonces pues Él se puso En la fila Y ya que iba Llegando Llegó Y como traía Mucha hambre Le dijo A la señora Le dijo Porque le dio Una pieza Nomás de pollo Y Mire como están Atentos Le dio Una pieza De pollo Y le dijo Me podría Dar dos Dijo No, no, no Aquí nomás Estamos dando Una pieza Y entonces El gobernador Dijo No pues A mi no me gusta Presumir Por eso vine Yo de civil Así Pero ahora sí Voy a tenerle Que decirle Quién soy Le dijo Mire a mi no me gusta Presumir Pero sabe usted Quién soy No, no sé Dijo Pues yo soy El gobernador Del estado Dijo Ah si usted Es el gobernador Del estado Pues yo soy La encargada Soy la señora Encargada Del pollo Así es Camínenle Vámonos Ella pensó Que realmente Esta persona Le estaba queriendo Ser una broma Por eso no le creyó Dijo No, no Usted se cree Vamos a decir Usted se cree Es el gobernador Yo soy aquí La encargada Del pollo Es muy importante Hermanos Que comprendamos Que quien es El Señor Tenemos que Para que Con este En este ejemplo Que acabo de dar Ahorita Para que nosotros Podamos De acuerdo a quien es Jesús Debemos de darle Honor Debemos de tratarlo Jesús no es cualquiera No lo podemos Tratar como un cualquiera Jesús es más sublime Que los cielos Jesús es Dios Jesús es el deseado De todas las gentes Jesús es el Rey De Reyes Señor De señores Él es el Alfa Él es la Omega Él es el principio Él es el fin Él es Emanuel Dios con nosotros Él es el Señor A gloria De Dios Padre Él es la Rosa De Sarón El Lirio De los Valles Él es la Roca Eterna De los Siglos Él es el Señor Él es Emanuel Él Dios Dios con nosotros Bendito sea el Señor Para siempre Tenemos que saber Quien es el Señor Y de acuerdo a lo que es Él Tiene que recibir El honor Que merece el Señor Jesús no es cualquiera Él tiene que ser honrado Respetado Adorado Tenemos que servirle Tenemos que entregarnos A Él Tenemos que ponernos En sus manos Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Tiene todo el mundo Que ir a través de Cristo El que quiera ir al Padre Tiene que ser a través de Jesús Bendito sea el Señor Él es el Señor Él es el Señor Si nosotros sabemos Quien es el Señor Tenemos que tratarlo Como lo que Él es Como el Dios Que hizo los cielos Y la tierra Porque por Él Fueron hechas todas las cosas Bendito sea Cristo Cuando nosotros sabemos Quien es Jesús Entonces nosotros recibimos Bendición Somos bendecidos Cuando nosotros entendemos Quien es el Señor Eso es bendición Para nuestras vidas Cristo le dijo Entonces respondiendo Jesús a Pedro Le dijo Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Más mi Padre Que está en los cielos Bienaventurado Usted es bienaventurado Bienaventurada Si sabe que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Que no es un simple hombre Que caminó aquí en la tierra Hace casi cerca de dos mil años Sino que es Jesús El Hijo de Dios El Hijo del bendito Hijo de Dios Y usted es bienaventurado Bienaventurado Significa feliz Significa bendecido Significa gozo Usted tiene la bendición El gozo del Señor Dice la Biblia En Efesios 1.3 Bendito el Dios Y Padre del Señor Jesucristo El cual nos bendijo Con toda bendición espiritual En lugares celestiales En Cristo Como nos bendijo Este Dios En Cristo Jesús Con toda bendición Espiritual Él nos ha bendecido Ese es el privilegio Que tenemos Si estamos en Cristo Jesús Si hemos creído En Cristo Jesús Que hemos sido bendecidos Con toda bendición espiritual Lo que el Señor Lo más grande Que le da al hombre Es la bendición espiritual Dios también provee Lo material Pero principalmente El Señor quiere Que usted y yo Seamos salvos Que nosotros Podamos ser llamados Hijos de Dios Eso es lo más importante Lo más glorioso Podamos tener o no Recursos económicos Lo más importante Que si tenemos a Cristo Lo tenemos todo Pero el que no tiene Cristo No tiene nada Lo perdió todo También También me recuerdo Ahorita De Que ya se los he contado Pero se los voy a volver a contar De De un Hombre muy rico Que tenía muchas Pues Esculturas Y pinturas De pinturas Muy famosos Muy Muy prestigiosos Y que valían Grandes Grandes cantidades De dinero Millones de dólares Y su hijo En ese tiempo El país estaba en guerra Y su hijo Fue a la guerra El hijo de este hombre Muy rico Que tenía muchas esculturas Que le gustaba mucho Coleccionar esculturas Y pinturas Y Entonces allá En la guerra Se Se hizo amigo De un soldado Y Pues Este Este Como eran muy amigos Entonces También a este otro soldado Amigo de este joven Hijo del rico Pues como también le gustaba La pintura Pero él no sabía pintar No era un pintor profesional Entonces él Como tuvieron mucha amistad Como le gustaba la pintura Él dibujó A A A A A su amigo En ese lugar En la guerra Y resulta que en la guerra Murió El hijo de este hombre rico Entonces ya Pasado el tiempo Que Regresaron de la guerra Aquel hombre Aquel soldado Que había pintado Aquel joven Que lo había hecho Un dibujo A su manera A su capacidad Pues fue con Con el papá De este joven Que había muerto En la guerra Y le dijo Pues que Le traía un regalo A él A A A A A A Al padre De este joven Dijo Porque había instalado Una amistad muy bonita Pero que lamentablemente Había muerto Pero dijo Pero yo Dibujé a su hijo Hizo una Una pintura de su hijo Entonces Entonces Dijo Se la regalo Entonces Pues este hombre Experto en pintura Y todo eso Como quiera Como se trataba Se pareció un poco A su hijo Vamos a decir así Pues él la recibió Y la guardó Y la puso ahí En una de sus En sus principales salas Esa 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 pintura Entonces ya Que después El hombre Muere Este hombre rico Y cuando muere Él dejó En su testamento Pues que Se subastaran Todas Todas sus pinturas Las pinturas Más caras Más Un costo Muy alto Que tenía Entonces Resulta que Él dejó Un testamento Acerca de La subasta Cuando se subastaran Las pinturas Entonces Empezó la subasta Entonces La condición De este hombre Era que primero Se tenía que subastar La La pintura Del hijo Entonces Empezó la subasta Cuanto Empezaron En un dólar Un diez dólares Diez dólares El que quiera Este Pujar por Por la pintura Del hijo Y no Pues nadie O sea La gente No le importaba Esa pintura Porque pues no No era de un pintor Famoso ni nada Ni estaba bien pintada Entonces estaban así Y luego pues ya Estaban desesperados Ya que querían Que querían Que empezara La subasta La buena Entonces No pues ya Entonces Una persona Ya dijo No pues yo voy a La voy a comprar Para seguir con las demás Dijo yo la compro Yo 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 este Yo pago por Esa pintura Entonces O sea Se le Se le Hacen la transacción Entonces El de la subasta Dijo Se cierra la subasta Se cierra la subasta Pero entonces Dijeron Pero por qué Dijo Porque en el testamento Decía Este El dueño De todas Esas pinturas Que el que se lleva Al hijo Se lo lleva Todo Así es Eso es una enseñanza O una Podemos llamarlo Ilustración De que así es Que el hombre Desprecie Cuando le decimos Mira Cristo es el Señor Y Salvador Cuando se le dice Mira Cristo Aunque él Fue herido Y aunque no había Aparecer en él Ni hermosura Para que Le deseáramos Aunque fue Despreciado Y desechado Él es el Salvador Del mundo Él es el que Te puede salvar Él es el que Te puede dar Vida eterna Pero el hombre Lo desprecia Lo desprecia Entonces Que dice Dios El que se lleva Al hijo Se lo lleva Todo Pero el que Rechaza al hijo No tiene nada El que rechaza Al hijo De Dios Ese no tiene nada Se perderá eternamente Por eso El que tiene Al hijo de Dios Lo tiene todo Pero el que No tiene Cristo No tiene nada Está sin Dios Y sin esperanza En el mundo Perdido Perdido Alejado De los pactos De Dios De los pactos De Israel De las promesas Alejado Por eso Es importante Que el hombre Aunque no le haya Parecer a Cristo Aunque no le haya Atractivo Jesucristo Él es la vida Jesucristo Él es el salvador Jesucristo Es el camino Jesucristo Es el pan Que descendió Del cielo El que Jesucristo Es el agua De vida El que beba El que dijo Cristo El que tenga Se venga A mí Beba Y de su interior Correrán ríos De agua viva El que Deprecia Cristo Está depreciando La vida Bendito Sea el Señor Para siempre Debemos Hermanos Nosotros De sentirnos Gozosos Orgullosos También lo podemos Decir Porque es un privilegio Es el privilegio Más grande De tener a Cristo Como nuestro Señor Y Salvador No tenemos Que avergonzarnos No, no, no No debemos De avergonzarnos Porque el que se Avergonzara De mi Dijo Cristo Y de mis Palabras Yo también Me voy A avergonzar De Él Delante De mi Padre Que está En los cielos No debemos De avergonzarnos Al contrario Debemos De sentirnos Privilegiados Honrados Cuando alguien Nos pregunte Y tú En quien Crees Hay que decirle Con toda Autoridad Con toda Seguridad Y con mucho Este Mucho honor Yo conozco A Jesús Yo soy Hijo de Dios Yo le sirvo A Cristo Él es Mi Señor Él es Mi Salvador ¿Por qué? Porque el que Tiene al Hijo Lo tiene Todo No hay que Avergonzarnos Al contrario Tenemos que Decirle hasta Todos Quien es Cristo Quien es Jesús Quien es Ese que Camina Por las Aguas Quien es Ese que Camina Por las Aguas Es Jesús Es Jesús Su nombre Es Jesús Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe De paz Oh Gloria al Señor Para siempre Gloria al Nombre del Señor Para siempre Oh Porque no hay Otro nombre Dado a los Hombres En quien Podamos Ser Salvos No hay Otro Nombre No hay Otro Nombre Dado a los Hombres En quien Podamos Ser Salvos Usted Y yo Tenemos Que Sentirnos Felices Bendecidos De conocer A Jesús De conocer A Jesús Porque cuando Estábamos perdidos Sin Dios Y la esperanza El vino Y nos rescató Y nos sacó Del lodo Cenagoso Del lago De miseria Nos levantó Y nos hizo Sentar con los Príncipes Con los Príncipes De su pueblo Nos dio Lo mejor Él da lo mejor Para todo aquel Que quiera Es lo que la gente No comprende Este mundo No comprende Porque dice Que la luz Vino a este mundo Pero el mundo No comprendió Las tinieblas No lo comprendieron A la luz No lo pueden Comprender Pero usted Tiene que saber En quien ha creído Usted tiene que decir Como el apóstol Pablo Yo sé En quien he creído Yo sé Yo conozco A Jesús A mi no me lo Platicaron No me contaron Usted y yo Íbamos al infierno Perdido Sin esperanza Pero un día Cristo nos salvó Un día Cristo nos salvó Y usted No fue rebelde A la visión celestial Usted dijo Señor aquí está Mi vida Tenemos que seguir Siendo fieles Tenemos que seguir Diciéndole a todo el mundo Que Cristo es el Señor Que el que tiene El Hijo Lo tiene todo Bendito sea el Señor Para siempre Jesucristo También Él es nuestro sanador Jesucristo Él es nuestro sanador Él es el que llevó Nuestras enfermedades Nuestras dolencias En la cruz del Calvario Así como nuestros pecados Él es nuestro sanador Él es Jehová Nuestro sanador Bendito sea el Señor Para siempre No hay otro nombre Como Cristo No lo hay No hay No hay otro Como Jesús No hay cual Jesús Otro fiel amigo No lo hay No lo hay No hay cual Jesús No hay otro Igual a Jesús El Hijo de Dios No hay nadie Que dé su vida Por usted No hay nadie Que la haya dado Solamente Cristo la dio Él dio su vida Por usted Y por mí Para que no se pierda Para que tengamos Vida eterna Bendito el nombre Del Señor Gracias Señor Por tu grande Misericordia Gracias Señor Gracias Señor Oh Gloria a Dios Vamos a ponernos De pie en esta hora Vamos a decirle Gracias Señor Porque Señor Yo sé quien eres Tú Señor Y no lo vamos A avergonzar Vamos a decirle Al mundo entero Quien es Jesús Vamos a decirle Señor Gracias Señor Porque hoy Te conozco Señor Gracias Señor No hay otro nombre Como Él Para mí yo Soy Cristo No hay otro nombre Como Él No hay otro nombre Como Cristo No hay otro nombre Como Él Maravilloso 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 Es Cristo No hay otro nombre Como Él Canta Canta Aleluya Canta Aleluya Levantemos Levantemos Nuestras luces Al cielo Y cantemos Canta Aleluya Canta Aleluya Maravilloso 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 Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Te doy Te doy mi corazón Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya No importa No importa Cuán duro el camino Tu mano guía Nuestro destino Jesús Santo eres Señor Contigo Contigo A donde quiera Voy Hoy Tú Sólo Tú Eres mi amigo En Ti Jesús Sólo confío Tú Tú Sólo Tú Entiendes Cuando estamos Heridos Tú Sólo Tú Jesús Tú Tú Sólo Tú Jesús Tú Tú Sólo Tú Jesús Tú Quiero Platicar Contigo Las cosas Las cosas Que a nadie Yo digo Yo No tengo Un solo amigo En quien Pueda Confiar Señor Oye Cuando digo Estamos arrepentidos Ya ves Estoy Arrepentido Te reconocemos Como Dios Oye Dios Mi confesión Estamos nuestros corazones Señor Rendidos Ante Ti Oh Dios Recibelo Padre Tú Sólo Tú Eres mi amigo En Ti Confiamos Señor Jesús Sólo Confío Oh Tú Sólo Tú Entiendes Cuando Estoy Herido Tú Sólo Tú Jesús Tú Hoy Es un nuevo día Y estamos Llenos De alegría Tú eres la razón Jesús Jesús Tú eres La razón Estamos Estamos llenos De alegría Estamos llenos De alegría No importa Cuán duro el camino Tu mano guía Mi destino Tu poderosa mano Señor En Ti Jesús Yo soy feliz Solo en Ti Jesús Contigo Adonde Quiera Vos Hoy Tú Sólo Tú Tú eres Eres mi amigo En Ti Jesús Solo confío Tú Solo Tú Entiendes Cuando estoy Herido Tú Solo Tú Jesús Tú Jesús Tú Tú Gracias Señor Gracias Señor Reconocemos Señor Que sin Ti No somos nada Señor Es por Ti Es por Tu gracia Que estamos Señor Estamos en pie Sí Señor Gracias Señor Por todo lo que Tú has hecho Porque sin merecerlo Tú Viniste a morir En la cruz Señor Derramando Tu sangre Sí Por la cual podemos vencer hoy Señor Y somos redimidos Señor Ven Aleluya Gracias por estar A la diestra del Padre Aún así Intercediendo Por nosotros Gracias Porque abogado Tenemos para con el Padre Jesucristo Si hubiésemos pecado Aleluya Gracias Señor Solo Tú eres Nuestro fiel amigo Señor Sí Señor Y fuera de Ti No queremos nada Señor Aleluya Tú Solo Tú Es mi amigo En Ti Jesús Solo confío Oh Tú Solo Tú Entiendes Cuando estamos heridos Tú Solo Tú Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Solo Tú Eres mi amigo Mi Jesús Mi amado En Ti Jesús Solo confío Oh Tú Solo Tú Entiendes Cuando estoy herido Oh Tú Solo Tú Jesús Tú Jesús Tú Oh Tú Solo Tú Mi Jesús Tú Aleluya Gracias Gloria sea En nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Padre Gracias Señor Ahora te rogamos Señor Por las almas Señor Que aún no te conocen Señor Que vagan sin Sin Ti Señor En este mundo Perdida Señor Sin esperanza Sin Dios Padre Ten misericordia Que Tu Espíritu Santo Trate con Sus vidas Sus corazones Salva las almas Señor Salva las almas Cristo Salva las almas Jesús Hijo de David Salva las almas Jesús Jesús Salva las almas Jesús Salva las almas Padre Los hijos de mis hermanas Sus esposos Señor Las esposas Señor Salva la familia Padre Salva las almas En el nombre de Jesús Dile en esta hora Cristo perdona mi pecado Cristo perdóname Límpiame con Tu sangre Lávame de mi maldad Purifícame de mi pecado En el nombre de Jesús Padre Gracias Te reconozco como mi Señor Y Salvador Te voy a servir Todos los días De mi vida Padre Porque Tu Señor Mereces honra Gloria Y alabanza Porque Tu diste Tu vida Por mi Cristo Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Padre te rogamos Por aquellos que están Enfermos En los hogares Hospitales O aquí en este lugar Padre si hay alguien Aquí enfermo Tu palabra dice Que por Tu llague Hemos sido Nosotros curados Sean sanados En esta hora Sanos en el nombre De Jesús de Nazaret Sanos en el nombre De Jesús de Nazaret Que por tu llame De Jesús de Nazaret Que por tu llame Que por tu llame De Jesús de Nazaret De Jesús Cada Mes